Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Y se dice tanto del sol, es importante porque bueno, ya sé que el sol, aparte de que me pone de buen humor, el sol fija el calcio en mis huesos y entonces yo digo, de plano, ahora que hay vacacioncitas, ropita más ligera, y entonces, sol, ven que te quiero, mi piel te necesita. Pero en ese momento, una voz aquí de la doctora Susana Canalizo me dice, Janet, cuida la piel, acuérdate, es peligroso. Doctora Susana Canalizo, ya no te tengo nada más aquí, te tengo en vivo y en directo. Y no sabes qué gusto me da, porque te quiero mucho, independientemente de todo. Mi dermatóloga favorita, esta mujer que siempre nos habla. La verdad, de la piel, para mí es un gusto tener a esta mujer queridísima. Ella es dermatóloga certificada por el Consejo Mexicano de Dermatología, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, presidente de la Fundación Mexicana para la Dermatología. Tengo toda una personalidad aquí, y bueno, siempre tan alegre, tan todo. Yo te quiero decir que amo la amistad que tenemos para poder hablar de estos y muchos otros temas. En primer lugar, la amistad con las gentes como tú es padrísima. Es de oro. Sí. Eso digo de ti. Lo vemos muy poco, pero te quiero mucho. Lo sé. Y además de todo, eres una profesional que amas lo que haces, igual que yo. Tú no sabes el amor que a mí me fascina. Eres una apasionada. Me fascina mi profesión. Así es. La piel es el órgano más extenso que tenemos, que guarda más secretos, el que nos protege de formas que ni nos imaginamos. Me da risa eso, que me quiero quitar las celulitas muertas de la piel. Hombre, las celulitas muertas de la piel nos ayudan, nos hacen más impermeables, evitan que nos resequemos. Tienen miles de cosas. Es el reservorio más grande que hay de líquidos en el cuerpo. Si tú empiezas a perder sangre en forma exagerada, se cierra todo el sistema circulatorio a lo mínimo en la piel para proteger el cerebro, el corazón y el riñón. Qué maravilla. No, no, la piel es maravillosa. Inteligente, no descansa jamás. Jamás. Es la que más maltratan. Porque la tenemos a la vista y a la mano. Eso es lo que te quiero decir. Es riquísimo regresar de las vacaciones con un colorcito de... Bueno, ¿a quién no se le antoja, Susana, regresar con colorcito en la piel, así como Luis Miguel? Las estrellas... A ver, yo sé que me haces viscos, pero a ver, las estrellas del cine y de la televisión traen un color bronceado maravilloso. Lo que pasa, Janet, es que antes no teníamos la cultura de la protección solar, que ahora ya tenemos. Porque antes no conocíamos los daños ni los alcances que tiene el exceso de exposición a los rayos solares. ¿Qué pasaba? Yo no sé tú, pero yo me tiraba en la playa así, con aceite de coco, con yodo, para quemarme más rápido. Pero claro. Zanahoria. Sí, sí, sí. Los daños de la piel, de la radiación, son acumulativos. O sea, los vienes a padecer cuando tienes mi edad, hasta un poquito más jóvenes. ¿Empiezas? ¿Cómo los detectas? Manchas, tumores, laxitud, o sea, el sol, entre otras cosas, te rompe las uniones o te rompe, te hace que se cuelgue más rápido la piel, porque las fibras elásticas, el colágeno, todo eso, se van rompiendo con la exposición solar. Y esto se va acumulando. Yo a los señores, que además te dicen, filtro yo ponerme nombre. Luego, a ver, si no le da miedo el cáncer, porque todo el mundo nos decimos, ay, a mí no me va a dar cáncer. Y te da, ¿eh? No, cómo no, claro que sí. Pues sí les debe de dar miedo verse viejitos más jóvenes, ¿no? Porque te cuelgas más rápido. Sí, eso, bueno, y los dermatólogos además nos empiezan a convencer por el lado de, tu piel va a envejecer antes de tiempo. Y te vas a colgar y te vas a llenar de manchas. Pero lo que sigue está peor. Sí. Y todos los daños a la piel. Claro. Esas quemaduras que van por grados. Se dice que una persona que ha tenido quemaduras solares con ampollas antes de los dieciocho años, es más probable que tenga cáncer en la edad adulta. No, no, bueno, qué susto. Eso ocurre en pieles muy blancas, nada más. También las pieles morenas. No me digas. Y luego todo el mundo, es que yo siempre me pongo una cachucha. ¿Te has puesto a pensar que la cachucha te tapa la nariz y el labio inferior? Nada más. Las orejas y el cuello están totalmente expuestas. Y nadie piensa ni en las orejas ni en el cuello. Yo estoy de acuerdo. ¿Sí? Entonces, hay que usar protector solar y como madres, como médicos, como abuelas, como maestros, tienes que empezar tú a transmitir esto. La cultura de la protección. Bien dices tú, sin sol, no hay vida. Pues bueno. Y no se te fija el calcio. Tú tomas kilos de vitamina D y no se va a transformar hasta que no la transforman los rayos solares. Exactamente. Entonces, el sol sí puede ser nuestro amigo, nada más hay que saber. Hay que dosificarlo. Hay que dosificarlo definitivamente. Tampoco vas a vivir bañada en protector solar y todo, porque puedes correr otro tipo de riesgos. Ahí está la cosa. A ver. Tampoco hay que exagerar. Entonces. Las radiaciones solares menos dañinas están antes de las 10 de la mañana y después de las 4 de la tarde. Las menos dañinas. Las menos dañinas. La gente dice, no, es que voy a comprar mi protector porque me voy de vacaciones. No, señor. El protector se usa todos los días y dependiendo de cuál, cada 4 horas, los hay de cada 6 horas y los hay de cada 8 horas. Hay protectores ya afortunadamente importados, mexicanos, este, de todos lados. Sí. Para todo tipo de piel. Los hay con color, sin color, transparentes, de todo. En spray para que te sea más fácil aplicártelo. Y además de diferentes precios. De diferentes precios, ¿no? No tiene que ser gravoso. No tiene que ser gravoso. Inclusive, por ejemplo, nosotros, en algún momento, los dermatólogos, me da risa el ortopedista del consultorio, dice que si se abre mi consultorio, estamos así con un, este, haciendo brujería. Un caso. Exactamente. Porque ojos de rana y patas de no sé qué. Qué grosero. Dices que así son los dermatólogos. Podemos mandar a hacer, este, filtros solares, que más bien son pantallas, que los, los mandamos a hacer con alguna base, de montar el, el polvo, porque son polvos, como por ejemplo, este, dióxido de titanio, y una, que esas sí son pantallas, porque aquí hay que separar. Una cosa es filtro, que te filtra las radiaciones, este, más peligrosas. Sí. Y otra cosa es pantalla, la pantalla llega el, el, el rayo y se regresa. Lo rebota. El problema es que pareces payaso. Sí, 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 sí. Blancas, ¿no? Sí. Entonces, este, hay que saber la diferencia. También, un niño no debe de usar un filtro de adultos. Claro. Un niño, le puedes empezar a poner a partir de los tres meses, o inclusive antes, si se, si es estrictamente necesario. La piel de un niño es muy inmadura, y absorbe muchas cosas. Entonces, hay que ser muy cautos en el manejo de la piel de los bebés. Ajá. No usar cualquier cosa. Los filtros que se usan en los niños son a base de minerales. Y se, se, se llaman. Pantalla mineral. ¿Sí? Y las hay de todas las marcas. Y, no, es que yo no salgo de mi casa, no señor. Usted adentro de su casa se está radiando porque los rayos solares atraviesan los vidrios. ¿Y las pantallas? Y yo voy en el coche. ¿Y las pantallas? No, bueno, las pantallas de la computadora, el celular, el coche. Nunca estamos libres de la radiación ultravioleta. Así que pongámonos, a ver, eso va antes de la crema, después de la crema, nos ponemos crema. Vamos a suponer, llegas a tu hotel, no sé, en Cancún, en Playa del Carmen, en Oaxaca, etcétera. Ya vieron los pacientes de aquí, de la doctora. Ay, qué delicioso. No, hombre, no. Bueno, llegas, te bañas, porque vas a llegar cansadita de viaje. Claro, claro. Media hora antes de bajar, te aplicas tu filtro solar, la primera vez. Bajas a la playa. Trata de evitar los rayos directos. Ya hay inclusive ropa que te protege de, tiene factor de protección 50. Magnífico. Sombreros que tienen protección. Inclusive hay un sombrero como de Indiana Jones. Sí. Y le bajas una cortinita aquí y te protege el cuello. Y protege el cuello. Entonces, y se reaplica, te metiste al agua, perfecto, sales del agua, secas así y te reaplicas tu filtro. Perfecto. Y se reaplica en los hombros, en el pecho, en la cara, etcétera, ¿no? Cada cuatro horas o cada seis horas, dependiendo del caso. Ya los hay en spray, que son muy cómodos, porque haces esto y nada más te haces así, no tienes que estar exprimiendo la cremita. Claro, claro. Ahora, hay coadyuvantes también, por ejemplo, hay unas cápsulas ahora, que tú te tomas también media hora antes de bajar, pero siempre poniéndote el filtro solar en forma, este, aplicada o tópica, como decimos nosotros, ¿no? Y se ayudan y es mejor la protección. Pero esas cápsulas no sirven si te las tomas tú solita, sin el protector aplicado, porque no te va a proteger. Ah, tiene que ser. Se coadyuvan. Bien. Pero solo no sirve. Qué interesante. Esto es de lo más novedoso que yo he escuchado. Claro. Ahora, tengo que ver al dermatólogo para que me diga qué tipo de filtro, o si necesito pantalla o qué cosa. Mira, el dermatólogo es el que conoce la fisiología, la anatomía y todo lo que pasa en la piel. Entonces, conoce muy bien la anatomía, la fisiología. No es lo mismo la piel joven que una piel vieja. Claro. No es lo mismo una piel gruesa que una piel más delgada. Por ejemplo, hasta un cirujano plástico, le llega a un señor con la piel de este gordo, que quiere la nariz respingada, pues no. A ver, póngase usted una mascada de seda encima de esto, va a ver lo que hay abajo. Póngase una cobija y no distingue. Si son, hay pieles gruesas, hay pieles más delgadas. Claro, claro. Entonces, lo ideal es que un dermatólogo te diga, bueno, tú usted necesita, tiene piel grasa, necesita un filtro que no tenga, por ejemplo, base de aceite, ¿sí? El vehículo que no sea aceite. Hay unos filtros maravillosos ahora en base de agua. Sí. Hay otros que tienen protección extra antimanchas. Pero entonces es de acuerdo a esa persona que es lo que necesita. A tu tipo de piel, a tu edad. Hay filtros exclusivamente diseñados para acné. O sea, ya tenemos un universo muy amplio de filtros. Y lo ideal sí es que te lo recete un dermatólogo. Claro. Y siempre recordar que acudir a un dermatólogo no tiene que ser gravoso. Siempre hay un buen dermatólogo que esté en un hospital público que te va a atender a muy buen costo. Se nos fue el tiempo nada más en el puro sol. Bueno, Susana, ¿cómo te seguimos a la federación y todo? Mira, es Facebook, Twitter, Instagram, arroba FM Dermatología, ¿sí? Página web www.fmd.org.mx y tenemos un consultorio precisamente para pacientes que tienen dificultad en acudir a un médico particular que lo manejamos en la fundación. Perfecto. Que está aquí en Polanco. Este, el teléfono, hay que hacer cita, es cincuenta y cinco noventa, noventa y tres cero seis trece. Muy buen servicio. Además, los de los laboratorios, la industria farmacéutica con nosotros no tienes idea cómo nos ayuda. Nos dan, este, medicamentos a muy buen precio para todo tipo de padecimientos. Gracias por estas buenas noticias. Hasta muy pronto, doctora Canalizo. Ay, pues sí, será un gusto volverte a ver. La doctora Susana Carrizalmeira. Gracias por el tiempo que nos das para la fundación. Te queremos mucho. Yo también. Gracias. Estamos terminando el programa por hoy. Gracias. Hasta la próxima.